En mi vida la música representa un norte, que no me falta nada. Que yo iba a lastimarte y que no me iba a quedar, que yo sería el culpable y que tú ibas a llorar. No es cierto, no es cierto. Para mí cantar con Ricky Martin es algo mucho más grande que mi sueño más grande. Ricky es un gran ser humano y ojalá pueda seguir sus pasos a lo largo de mi carrera. Y tú, es fácil para te olvidar. Cuando escribimos Falta Amor, quería hablar sobre la historia de un amigo muy cercano, donde pensaba que había encontrado el amor de su vida y terminó no siendo para siempre. Y ella se fue hundida sin avisar y esto es lo que sentimos que le quería contar. El concepto del video muestra un poco, extrañamente, la belleza también que hay dentro del desamor. Porque al final el desamor está lleno de turbulencia, también está lleno de sincronía y proviene del amor. Es una capa del amor. La energía del video de Falta Amor se sintió siempre serenidad, tranquilidad. Cada pieza muy puesta en su lugar y cada cual estaba ahí por un propósito. Carlos Pérez creyó en la canción, creyó en nosotros y para mí sin duda es uno de los mejores directores que hay. Como logra en una historia tan sencilla transmitir tantos sentimientos. Porque el video de Falta Amor no tiene una historia, pero se siente como si fuese la historia más elaborada del mundo. Hay muchas cosas especiales sobre Falta Amor, sobre este proyecto, pero lo que no se nos olvida quizás nunca es esa letra. Es la letra que van a escuchar y lo que a mí nunca se me va a olvidar es cantar al lado de mi amigo Enrique Mar. Si lo único que te hace falta amor es este amor y yo, la rabia empiezo a acumular.